La Perfección de Jesús 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 Te vas a ir libre de este lugar. Te vas a ir libre de este lugar. Espíritu Santo, sopla, 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 Espíritu Santo. Tú necesitas esta unción, necesitas esta unción estatal. Jesús, tú sabes que es lo que va a traerlo en esta tarde, Jesús. Cual sea la necesidad de Dios. Jesús, ministra de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe ahora. Rey, Señor, a la luz. En el nombre de Jesús, todas las áreas se van. Se van, se van. Todas las áreas se van. Te vas a ir libre de este lugar. Te vas a ir para bandera. Te voy a ir libre de esto. ¡Se van a cerrar libros! Te lo mantenemos. ¡Dosiiiii! ¡Dosreee! 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 ¡Losreee! ¡Dosreee! 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 ¡Ad著a-da-da-da-da-da! ¡Dosreee! bendecimos el hogar de la noche bendecimos el hogar bendecimos su vida bendecimos su compañero bendecimos ahora por la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús Espíritu Santo todo lo que mi hermana necesita tú lo quieres tú lo quieres solo pídele solo pídele a Señor Espíritu Santo como aquel leproso le dijo Señor si quieres puedes limpiarme si tú quieres puedes limpiarme Espíritu Santo yo no sé cuál sea la necesidad que mi hermana trae Jesús si aquel leproso te pidió y tú le distes sea que el ciego te habló y te detuviste Señor hacerle el milagre y tú le diste